En este tutorial aprenderemos el manejo del espirómetro. Preparamos los elementos a utilizar. El espirómetro, el sensor, el cable de poder, la narillera, la boquilla desechable. Ahora revisemos los pasos que se deben tener en cuenta para realizar la prueba de espirometría. Conectamos el equipo a una fuente de energía. Instalamos la boquilla de aire. Se conecta la boquilla desechable en la boquilla del equipo. El equipo cuenta con un lápiz óptico que permite digitar los datos. Seleccionamos la prueba deseada. Digitamos los datos del paciente o de la persona que desea realizarse la prueba. El paciente inhala aire. Colocamos la narillera en el paciente para evitar escape de aire. Se realiza la prueba y seguimos las instrucciones del equipo. El paso de inspiración y expiración del aire debe realizarse tres veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!